¿Cuántos baños se están preguntando? Derecho al riego No lo pueden cortar ¿Cuántos baños tenía? ¿Nalo? No sé si era el mundo del lado Creo que andaba preguntando ¿Cuántos baños tenía la casa? ¿Cuántos baños? ¿Cuántos baños? Bueno, por eso que yo no... Pensando que entiendo Quiero ese tipo de drama Que voy a ver cómo funciona el sistema Voy a apagar todo el tema Pero me voy a quedar con el sistema activo ¡Déjalo! ¡Nos caminan! ¡Déjalo! Después de la pinta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.